Para gozar esta buena luna, buena vida Por su luz, mi luz, mi llama ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, ay, 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 ay Para que te pongas un coque Oye, Paulito Dice así Así es, la tumba ahora, colega ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! A gozar, 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 oye, 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 cobanaco, mira, llama tu chamaco ¡Ajá! ¡Vamos! Y también para tu manchar